Un tiempo bueno y bueno, como dijimos, la cuarta presentación tuya en Bolívar. Realmente felicitarte nuevamente porque esto es un orgullo para la gente del Distrito Arenal y tener un representante que logre esto en estos 10 kilómetros que se hacen permanentemente y pos-pandemia porque el año pasado no hubo, Omar. No, no, el año pasado no, se le pasó de largo, ¿no? Sí, la verdad que contento, 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 positivo. No siempre se puede mirar lo que estoy haciendo de uno, no hay que disfrutar de esa manera. Exacto, aparte de disfrutar también con amigos porque todo el grupo de Ascensión que ha ido, ustedes mismos, o sea, es confraternidad, no solo la competencia de la carrera, ¿no? No, sí, sí, es cierto, un grupito, miren, de corredores que son amigos que logren siempre todas las carreras, hablando desde carrera, desde tiempo, la verdad que la pasamos lindo, todo muy lindo, el chafé Martín lo llevó ahí bien, Martín Polar y... y no había todo, lo único que yo me conté que acá, si acá no había, ya quedaba frío, porque era un recrío, no, medio, no, 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 no. Bueno, Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín te saluda, bueno, felicitarte, felicitarte primero que nada, yo tuve la oportunidad de viajar con ellos el año antepasado, sí. Omar, ¿cuántas carreras tenés, recordás, ya cuántas corridas? Porque debemos llegar siempre primero, realmente un logro, creo que en una la vimos llegar segundo, creo que fue en la carrera de Santa Fe. Omar, hablaste hace un ratito de la temperatura, una temperatura, que salieron con un calor agobiante y por lo que tengo entendido se levantó un viento fresco y a la hora de la carrera era distinto el clima cuando salieron acá de Ascensión. Sí, 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 lo cambié totalmente, totalmente, frío, viento y caía un poquito de agua y bueno, pero la carrera uno corriendo, se martiguó este frío, pero después que tenía la carrera yo no había llevado nada, ni una capela, nada, así que estuve esperando el resultado mío, como sabemos, siempre del último. Exacto, sí, sí. Con una joven y después terminan con lo más grande. Omar, empleaste 50 minutos, 40 segundos, si no tengo mal entendido. Sí, 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 este era uno de los tiempos más que se me fue arriba porque yo lo estaba haciendo en la otra entre 45, 46, los otros años anteriores. Pero bueno, lo importante era llegar, no solo llegaste, ganaste, creo que es más que satisfactorio, más allá del tiempo. Sí, 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 yo he sido satisfecho de eso, sí, sí, no tentaba, ni después de la carrera yo me iba a llevar más, pero mantuve el ritmo y pude llegar, no me sobró nada, pero pude llegar. Y casualmente antes, faltando un poco para la llegada, yo lo paso al que salió segundo, más o menos, que yo no se da cuenta, y él hizo 51, llegó y atrás mío nomás, ahí perdida. Sí, sí, bueno, pero ya la tranquilidad, cuando lo pasaste, dijiste que ya te diste cuenta que estabas primero. No, primero, pero ya tenía, digo, yo tenía, digo, él hablábamos con él, digo, segundo, tercero, digo, estábamos acá, digo, ya hay otro más. La verdad es que porque había uno de ahí, de Bragado, que también andaba esa vecina que estaba yo y en ese estado a lo mejor no lo dice, no lo dice el calzado nosotros. Un día sería interesante invitarlo a Chile, que se acerque acá a los estudios, y que nos cuente un poquito su trayectoria, su historia de vida, más que nada, cómo inició en esto del atletismo, y bueno, y obviamente un ejemplo de que todo se puede, ¿no? Exacto. Sí, sí, sin ninguna duda, no le importa, a veces dice, los años no, si uno le pone voluntad y se dedica a, se logra, a lo mejor, no digo lo que estoy haciendo yo, pero, o mejor lo pueden hacer algunos, pero sí, sí, y se puede, sí. Ese esfuerzo, gana, sacrificio, y todo tiene, obviamente, momentos más difíciles o momentos más fáciles en cada actividad que se va realizando en Chile. Sí, sí, sin ninguna duda, sí, sí. El sacrificio a veces que hace uno acá, después se ve recompensado ya en el momento cuando va a la carrera. Bueno, ¿te acompañó en la familia también, no? Esta vuelta no, allá no, pero siempre me acompañaban en la otra. ¿Cuál? La vuelta no, mi hijo no, no, en el último momento no pudo ir, que iba a ir, y no nos fuimos, pero siempre me acompañaban. Sí, sí, seguramente. ¿Cuántos fueron de Ascensión? ¿Seis participantes? De acá de Ascensión seis, y de Mauricio Armando y Garibeño, Diego Muñoz, y de Arenales, el Aragán, y Osoré, y Juan Martín Poderán, y el acompañante. Exacto. No acordó en nombre. Bueno, pero bueno, creo que Arenales estuvo bien representado, y mire, si no estuvo bien, que uno ganador, el Chile Rodríguez. Así que bueno, felicitarte por esto, agradecerte realmente, y seguir empujándote a seguir manteniendo competitividad o no, pero haciendo algún deporte que es bueno para la salud de lo que hablábamos recién con Martín. Sí, sí, y yo aparte de eso, me gusta jugar a las bochas, que estoy ahí siempre jugando, y en bicicleta también ando, porque la última semana estaba haciendo bicicleta, como no hay impacto, eso me ayuda bastante, pero no es lo mismo. No, no, no. Exacto. Bueno, queda poco para fin de año, seguramente de acá a fin de año tenés pensado alguna otra, carrera, antes del cierre del año, Omar. Sí, sí, seguro. Ahora lo mío es que viene el 10 de junio, pero no sé si sería ahí, pero después viene la carrera en fin de acá todos los años. Bueno, este año la hace al nombre de Mauricio Armani, el año pasado me le dijeron a mí, uno de conocimiento que para mí es importante porque lo puedo ahora contar, pues el día, porque después uno cuando se va, ya no, pues no es cierto, me sentí bien orgulloso lo que hicieron la gente. Bueno, así que la mejor de la suerte, nos vamos a reencontrar seguramente en Ascensión o en algún lugar, y agradecerte y felicitarte nuevamente, Martín, por este gran triunfo en Bolívar, una maratona internacional, y un representante del Distrito Adenal, en este caso vos, fuiste el ganador en tu categoría. Sí, gracias, y cualquier momento voy a llegar al canal de aviso y vamos a estar en la hora de cuando me inicié, con más tiempo, que si me permitís, quiero agradecer al gobierno municipal, en cambio de Ponte, Juan, que si no hubiese sido para ellos, era medio imposible, porque hoy, pues está todo, así que agradecido, y a mis compañeros que fueron, y acá ascenció tres mujeres, y bueno, además eran hombres también, las pasamos lindas. Bueno, Martín, gracias a vos por estos minutos, y para mostrarle al Distrito, uno de los competidores que fue a Bolívar y ganó. Sí, vamos a felicitarlo, obviamente, y bueno, un ejemplo sin duda, un ejemplo que yo ya lo admiro un montón, y bueno, esperemos tenerlo pronto, para que nos cuente un poquito en su historia de vida, sobre el fin de año, puede ser, ¿no? No sé, Nelson. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está invitado, las puertas están abiertas, Omar. Bueno, 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 ya lo aviso, sí, sí, cómo no. Abrazo grande y muchas gracias por todo. Gracias, gracias, y bueno, a ustedes. Gracias, venido. Gracias. Gracias. Bokkane Lubre. Bokkane Lubre. Bokkane Lubre. ¡Gracias!